Hola, yo soy Pam y esto es el Kiwi Informativo. ¿Qué tal Kiwi Nautas? Les tenemos otra lista de empleos, pero esta vez son empleos de los que no tienes que salir de tu casa. Esta lista es publicada por Flexjobs. El trabajo número 5 es director de regulaciones clínicas, que se encarga de que las firmas farmacéuticas cumplan con sus requerimientos legales. Ellos ganan alrededor de $150,000 dólares al año. El número 4 es director de mejoras de calidad, que gana $175,000 dólares al año. El número 3 es escritor médico. Ya saben que todas las instrucciones de las medicinas necesitan traducirse. Ellos ganan entre $110,000 y $115,000 dólares. El número 2 es ingeniero de software. Escribir líneas de código si deja dinero. Ellos ganan $200,000 dólares. Y el número 1, que realmente solo trabaja parcialmente desde su casa, es el director de ventas, con $200,000 dólares. Aunque no nos explicamos cómo es que es el número 1. Díganos si les gustaría que les pagaran por trabajar desde su casa. Esto es todo por ahora. Pero recuerda dar clic en las anotaciones de aquí, suscríbete y da pulgar arriba para apoyar al show, y no olvides nunca seguirnos en nuestras redes sociales. Adiós. 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 Adiós.